¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Automundo? Estamos acá en el showroom de Surco, le estamos entregando a Coco Mayo una Kona híbrida autorrecargable. Este es un vehículo que se autorrecarga, es híbrido y como podrán ver es un diseño súper moderno, aerodinámico, innovador y tiene una pantalla de 12.4 pulgadas y es doble, entonces es como aproximadamente 24 pulgadas. Tiene también en temas de seguridad los sistemas Hyundai y Smart Sense, que son sistemas avanzados de seguridad y que ayudan a la conducción del conductor y también cuenta con conectividad total. Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos y también con cargador inalámbrico. Bueno, este es uno de nuestros vehículos híbridos, ya tenemos también la Tucson híbrida. La idea es contribuir con el cuidado del medio ambiente y también con el rendimiento, porque este es un módulo que tiene bastante potencia y también el rendimiento. Hicimos unas pruebas y puede rendir hasta 71.2 kilómetros por galón en ciudad. Entonces, realmente es un vehículo 100% innovador que te ayuda al ahorro de combustible y también al cuidado del medio ambiente, porque contamina menos que un vehículo convencional. Bueno, queridos amigos de Automundo, bienvenidos a Gilder Meister, bienvenidos a Hyundai. Hoy me están haciendo la entrega de mi nueva Kona híbrida, que como verán es un auto realmente hermoso. Estoy muy feliz, por supuesto. Y mi relación con Hyundai empezó ya, este es el tercer año. La verdad que muy feliz de poder trabajar con una marca líder, una marca tan vanguardista, siempre a la cabeza de lo que es tecnología, a la cabeza de lo que es la seguridad de los autos y a la cabeza de lo que es también el cuidado del medio ambiente, que es un tema que a mí me interesa bastante. Es una empresa que está siempre con el norte mirando en generar confort, en generar tecnología para la gente de la mano del cuidado del medio ambiente y eso me parece que es algo muy positivo. Bueno, con Hyundai empecé trabajando con la Creta Grand, que es un carro familiar, muy grande, de tres filas. La verdad que es muy bueno para salir a la ruta porque tiene bastante confort a la hora del espacio. Yo viajo con mi familia, con mis perros, con las tablas de surf, los bolsos. Y que sea un carro tan grande lo hace realmente muy cómodo, no tenía que estar preocupándome de si las cosas entraban o no. Simplemente metíamos todo y arrancábamos ruta. Y ahora, bueno, se viene esta nueva nave, la Kona Híbrida, que es un auto con mucha tecnología, con mucha seguridad también. Así que no veo la hora de salir a la ruta y empezar a probar la nueva nave. La relación con Coco, bueno, ya viene de hace unos años. Él tenía una Creta Grand y ahora le estamos dando la Kona Híbrida Autorrecargable. Seguimos apostando por Coco porque la relación es muy buena, la que tenemos, los resultados han sido muy buenos. Nos encanta lo que hace, sus viajes off-road. Realmente es un placer seguir contribuyendo con Coco y seguir teniéndolo dentro del equipo de embajadores de la marca. Tenemos esta, la Kona Híbrida, y tenemos también la Tucson Híbrida Autorrecargable. Entonces, ahorita tenemos dos modelos híbridos, pero también tenemos eléctricos que entran a la familia de la electromovilidad. Tenemos el Ioniq 5 y también la Kona Eléctrica, ¿no? Pero sí, híbridos, tenemos Kona y Tucson. Mirá, ya había visto el carro por catálogo, la verdad, cuando dijimos, bueno, ¿qué color vamos a estar usando? Y me parecía impresionante y cuando lo vi personalmente muchísimo mejor. Me deslumbró lo que es el diseño, los acabados. Es todo realmente con una tecnología muy, muy, muy avanzada. Así que muy contento. Seguramente van a poder ver lo que es el interior, que tiene una pantalla integrada muy bonita. Y lo hace, además de agradable, tiene mucha tecnología que te hace que tu experiencia sea muchísimo más cómoda, ¿no? Viene con un sistema que se llama FSA, que es un sistema de frenado automático, que es algo de emergencia realmente. Obviamente uno tiene que estar concentrado y preparado para salir a la ruta, pero en caso alguna persona se quede dormida, el auto primero te hace una señal visual, si no respondes te hace una señal de sonido, y si todavía no respondes y evidentemente estás perdido, el auto empieza a detenerse de manera automática. Lo ideal es que nunca esto se active, pero en caso de emergencia y de último recurso, me parece que es un sistema de emergencia increíble. Y además también tiene un sistema de control de carril que el auto detecta, ¿no? El carril por donde vas y te mantiene, ¿no? Si vos te vas para la derecha, te vas para la izquierda, el auto solo se va acomodando. Entonces, como te digo, me parece que a nivel seguridad este auto viene con algunas novedades muy, pero muy interesantes y que hacen que a la hora de salir a la ruta con tu familia tengas un cuidado extra. Bueno, las expectativas son bastante altas. Ya sabemos el trabajo excepcional de Coco, en verdad hace un trabajo de calidad y es una gran persona. Y también trabajamos de la mano con todo su equipo. La idea es poder mostrar la versatilidad de este modelo, mostrar el rendimiento también, para que puedan ver como que el ahorro de combustible. Y también desmitificar algunos mitos que existen sobre estos modelos, ¿no? Sobre la tecnología híbrida, la potencia. Entonces, realmente es para poder mostrar todos los atributos de este modelo y seguir creciendo en conjunto con Coco. Hyundai siempre está a la vanguardia de la tecnología, a la vanguardia de la seguridad. Y lo viene demostrando año a año. La verdad que estoy muy feliz de poder salir a probar la nueva Cora híbrida. Ahora el domingo voy a estar saliendo para el norte. Vamos a hacer unas pasadas por Trujillo y luego vamos a ir hasta Tumbes. Así que, nada, a disfrutar mucho de este nuevo carro, de la tecnología de Hyundai. Y los beneficios que tiene un auto híbrido, tiene un consumo muchísimo más bajo, sin resignar rendimiento. Bueno, queridos amigos de Automundo, los invito a viajar conmigo por el Perú. Me pueden seguir en mis redes sociales en Facebook, en YouTube, en TikTok e Instagram. Mi blog es Cocotrips. Así que, salgamos a la ruta, vamos a viajar juntos. Bueno, invitamos a todos nuestros amigos de Automundo a visitar nuestros concesionarios a nivel nacional, solicitar un test drive del modelo que les interese, y también cotizar en nuestra web www.hyundai.pe Muchas gracias.